Quizás son esos ojos Los que me hicieron sentir Que algo entre nosotros marchaba muy bien No sé lo que siento Es que yo no lo entiendo, no, no Pero algo me dice que esto es más que amistad Por eso dime ¿Por qué cuando te veo por el cielo vuelo Y no puedo ni respirar? Porque cuando estás cerca se me van las ideas Y no sé ni de qué debo hablar Quizás fue tu sonrisa la que me hizo sentir Que tú eras la persona que siempre esperé No sé lo que siento Es que yo no lo entiendo, no, no Pero algo me dice que esto es más que amistad Por eso dime ¿Por qué cuando te veo por el cielo vuelo Y no puedo ni respirar? Porque cuando estás cerca se me van las ideas Y no sé ni de qué debo hablar No sé lo que siento Es que yo no lo entiendo, no, no Pero algo me dice que esto es más que amistad Por eso dime ¿Por qué cuando te veo por el cielo vuelo Y no puedo ni respirar? Porque cuando estás cerca se me van las ideas Y no sé ni de qué debo hablar Porque cuando te veo por el cielo vuelo Y no puedo ni respirar Porque cuando estás cerca se me van las ideas Y no sé ni de qué debo hablar Y no sé ni de qué debo hablar